Bueno, el protocolo que estamos manejando es tomarle la fiebre a los chicos cuando ingresan al club, los datos personales, una vez adentro, en la actividad que estén realizando algunos de los chicos o las chicas que están también realizando el patín, cada profesor se encarga del protocolo de cada deporte que están realizando. ¿Cuando ingresan hoy con este frío está dando...? Está dando muy baja, sí, la temperatura de los chicos, así que bueno, tratamos de hacerlo mejor para ellos también y nosotros. ¿Cuántas actividades ya están practicando en la institución? En estos momentos están practicando básquet, patín, gimnasia deportiva, tenis y pádel. ¿De a poquito se va volviendo a la normalidad? De a poquito se está volviendo, la semana que viene arranca el volei, así que bueno, gracias a Dios también se habilitaron edades más pequeñas, así que a partir de los 12 también ya van a poder ingresar los niños, así que estamos contentos por ese lado también. Responsabilidad del club, pero de cada uno de los que vienen a hacer la práctica que sea. Totalmente, la práctica que sea, cada uno es responsable y también el club, obviamente. Sí, por suerte pudimos regresar a entrenar ya después de un largo tiempo de cuarentena, ¿no es cierto? Bueno, contame cómo van a practicar, cómo están practicando, cuál es el protocolo. El protocolo es de entrenamiento, todos fundamentos individuales, cada chico con su pelota, una distancia de dos metros preferentemente, con grupos reducidos de hasta 10 jugadores por turno. ¿Algún otro protocolo más, digo, aparte de esto que estamos viendo, práctica individual? Sí, cada chico cuando ingresa al club se le toman los datos, se le toma la temperatura, deja asentado la hora en la que entró y cuando se va, la hora en la que se retira. ¿Solamente para categorías mayores, juveniles, o los chiquitos ya empiezan también? No, ya está habilitado de 12 años para arriba, así que el lunes ya estaremos comenzando con esas categorías, de 12 años, mini el segundo año hasta primera. Con ganas de volver con todo, pero de a poco también, ¿no? Sí, a ver, la idea es siempre entrenar de la mejor manera, como lo veníamos haciendo, pero hoy en todas las situaciones tenemos que realizarlo de esta forma, que no es lo que esperábamos, pero por lo menos podemos estar escuchando la pelota de nuevo. ¿Vemos una cancha totalmente nueva también? Sí, durante la cuarentena, por suerte pudimos refaccionarla, se arregló, se pintó de nuevo, así que está en óptimas condiciones nuevamente. Bueno, y el básquet en sí, no hay fecha tampoco. No, no hay fecha de regreso, lamentablemente esto es día a día, así que tendremos que esperar, pero te repito, nuevamente muy contento por poder estar entrenando. Lo que decía recién, John, más allá de los protocolos que hace la gente del club, es responsabilidad de cada uno, ¿no? Sí, por supuesto, cada chico sabe la responsabilidad que tiene, cuidarse, si nosotros no nos cuidamos, esto sabemos que se termina, y tenemos que esperar nuevamente para el regreso. ¿Qué feo sería volver para atrás, no? Por supuesto, esperemos que no pase, así que nos cuidaremos lo más posible para poder seguir.